Han tenido algunas manifestaciones en las últimas horas vinculadas con los actos de gobierno de Gatica, que sigue. Alguien que le avise al Intendente que el 19 de julio se terminaron los plazos para hacer los actos de gobierno. Parece una obviedad, pero hay que decirlo. Buen día, Guillermo. Buen día. Buen día a toda la audiencia. Parece que el Intendente habla de transparencia y después nos lo lleva a la práctica, porque no cumple con la ley electoral y hace algunos actos de inauguración, algunos medios escondidos. Solapado. Pero los hace. Pero bueno, esto es más de lo que venimos acostumbrados en cada una de las elecciones pasadas, que llega el momento de las elecciones y empiezan a aparecer las obras, empiezan a aparecer la limpieza, empieza a aparecer la inauguración, en este caso, de algunas plazas que realmente no tendrían por qué ser inauguradas, porque con solamente haberlas mantenido, que era lo que correspondía, no hubiera que haber habido ninguna inauguración. Pero bueno, la gente lo ve, la gente se da cuenta. Y yo ahora venía y veía que estaban haciendo algunas rampas de discapacidad, y que ya habían dejado de construirlas de hace dos años atrás. Pero bueno, ahora estamos en época eleccionaria de nuevo y empezaron a aparecer esas obras. Y así todo está embragado, ¿no? Esperando, hay que aprovechar este tiempito, estas semanitas, porque después hasta dentro de dos años, si continuamos con este mismo gobierno municipal, no va a haber obras, ¿no? Es todo un tema. Corina, quería preguntarte, ya que hablamos del espacio público, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes de los espacios públicos? No de la mirada actual, digamos, porque me vas a decir, no, anda a la Plaza Güem y fíjate cómo está, digamos, ahí tenés una mirada del espacio público actual. Digo, ¿cuál es como política pública? ¿Qué preponderancia pretenden para esos lugares, que son los lugares de todos, no? Y todas. Bueno, justamente porque son los lugares de todos, requieren mucha atención. Que no es, esto para que entienda el vecino, no es que los empleados municipales tengan que trabajar más y mejor, porque los empleados municipales trabajan mucho y trabajan bien. Lo que pasa es que tiene que estar la mirada puesta en donde. Los empleados no pueden, por ellos mismos priorizar, hacemos esto primero o esto después. Tienen una conducción. No se nota, bueno, no se nota, pero hay una conducción detrás. O sea, que ahí vos crees que hay un punto. Exactamente, no, estoy convencida que la desatención de los espacios públicos es desatender al vecino. Porque eso es pensar que todos tienen embragado una casa con parque, con pileta, con arboleda, que todos tienen una quinta, que todos tienen 18, 20, 25, 40 hectáreas de campo. Y la verdad, o que todos, como cuando no hay programación para vacaciones de invierno, ahora en los últimos años la hay, por suerte en el Centro Cultural Florencio Constantino. Bueno, pero cuando no había que todos se iban de bragado a vivir las vacaciones de invierno en otro lado. Esa es la mirada. Y cuando uno mira el Estado, tiene que mirar los hombres y mujeres que quieren, que se preparan, que estudian, que trabajan en política y en políticas públicas. No tienen que mirar su ombligo. Miran más allá. La tarea del funcionario público es, aunque parezca una frase hecha, pensar en el bien común, Guillermo. No es una frase hecha. No es algo que está en la Constitución Nacional porque está. Es eso. Si no vos, si no te alcanza tu pensamiento, tus horas, tu sueldo, tu energía, tu capacidad, te quedas a mirar cómo pensás tu casa, tu familia, tu quinta. Pero bragado no es una empresa. Bragado es una ciudad. Bragado no es la quinta de un intendente o de un precandidato a intendente. Bragado es una ciudad. Bragado no es la parte de atrás del patio de algún trasnochado. ¿Por qué lo dice usted, señora? Bragado es una ciudad. Les estoy dando el eslogan a todos. Hemos colaborado en esta campaña. Bragado es una ciudad y hay que pensar la ciudad. No hay que pensarla por partes. Nosotros hemos llevado adelante una campaña muy entusiasmados, aunque no lo decimos en los spots publicitarios. Nosotros estamos convencidos, aunque no lo reafirmamos en las publicidades. Nosotros tenemos un proyecto, eso sí lo decimos. Porque lo mostramos, porque lo pusimos a disposición, porque no lo debatió nadie con nosotros, porque nadie tiene otro proyecto. Nadie tiene otro proyecto. Ni siquiera el propio intendente. No hay proyectos sobre la mesa. Vuelvo a enumerar. Bragado no es una empresa. Bragado no es una quinta. Bragado no es el patio de una casa. Bragado es una ciudad que debemos pensar aquellos que tengan ganas de trabajar y aunar esfuerzos para pensar en el vecino. ¿Quién dijo cómo solucionar el tema de los servicios? Nosotros planteamos que los servicios no están bien prestados. Otros dicen, atrás nuestro, que los servicios no están bien prestados. El intendente dice que los servicios no están bien prestados. El secretario de gobierno dice que hay que trabajar en la seguridad. Y el secretario de gobierno hace ocho años y de su área depende el área de seguridad. El intendente dice que hay que trabajar en seguridad. Él tiene la policía comunal hace ocho años. A lo mejor no le avisaron. Es policía comunal. La comisaria depende de él. No de Axel Kicillof. No de Bernie. De él. El gobierno municipal dice que Kicillof no le manda efectivos. No, el gobierno municipal tiene que ponerse... Yo te convení. Claro, bueno, pero tiene que ponerse a trabajar. Hay funcionarios del gobierno municipal que dicen que son funcionarios. Sí, son funcionarios, pero ellos harían las cosas mejor. Bueno, que sean candidatos. No los han dejado. Qué sé yo. Yo no tengo la culpa de eso. Ahora está el pueblo decorado con la cara, no del intendente, sino de un precandidato a diputado. Yo no sé. Qué sé yo. No entiendo nada. Yo, la verdad, digo, pensemos la ciudad. Pensemos la ciudad abiertamente. Lo que se ve en los otros es una gran mezquindad de pensar más allá de las ganas de ser. De mantener el poder o de llegar al poder. Y, bueno, la verdad que me parece que aquellos que sean concejales, el rol, si la gente nos elige, que a mí me tocaría, pasada las PASO y pasada la General, si la gente nos vota y nos elige, porque acá hay muchos que ya han jugado la elección y tienen el traje, ya están gestionando. Yo digo, si todos gestionaban tanto, Bragado tendría que ser más que la Perla del Oeste, porque ahora todos los precandidatos gestionan, traen recursos, terminan el polideportivo, ponen la iluminación, construyen una empresa, una poliempresa en Bragado y son los mejores del mundo. Yo no sé por qué no se han juntado todos en todo este tiempo, porque han sido los dirigentes de los últimos 20 años los que estamos hablando. ¿Por qué no se han juntado todos y han hecho algo por la ciudad? Porque no vi rasgarse las vestiduras a ningún concejal y el que quiera probarse el traje que se lo ponga, hablando del agua. Es lindo hablar de las luminarias, pero del agua no habla nadie. Ocho meses de un proyecto cajoneado en el Consejo de Liberación. Exactamente, que lo presentó... Ocho, no, vamos a poner, vamos a ver, son siete en realidad. Sí, que lo presentó el concejal Sergio Brogzi. Sí, entre otros, el proyecto que tuvo un acompañamiento de la ciudadanía, presentado por las organizaciones... También, también. ...compañaron concejales como Sergio. Yo quiero contarte, Sergio, y quiero en ese sentido poner el foco en los trabajadores municipales. Aquellos que vivimos en la ciudad lo vemos habitualmente, ¿no? El trabajador municipal subido en la parte de atrás de un carro, sin ninguna medida de seguridad, sin guantes, bolseando lo que a veces no pudo recoger el camión recolector o otro tipo de basura, que a veces es más de tipo de escombros o ese tipo de cosas. Digo, esto pasa... no sé cuántos años, ¿no? Pero el trabajador municipal es uno de los trabajadores de la ciudad postergados en varios sentidos, ¿no? La cuestión salarial no es una cuestión menor. Ustedes sí me dicen, no, pero trabajan seis horas. Sí, pero el salario no es digno, muchachos. No es digno ni para seis horas. Y en ese sentido quiero tener una perspectiva. Por supuesto, tampoco... Y te lo pregunto porque también vos te podés poner en ese lado y decir, no, nosotros vamos a recomponer los salarios, vamos a llevar... Y después, cuando mirás los números municipales, decís, ¿sabes dónde vas a sacar la plata si no hay recursos? Entonces, quería preguntarte cómo es la mirada hacia adentro de la municipalidad que vos tenés particularmente en caso de que te toque. Bueno, primero déjame agregar algo más a lo que decía Corina. Este... De los precandidatos, ¿no? Y hay un precandidato, secretario de gobierno, que habla de la seguridad. Después de ocho años, de que realmente, para nuestro gusto, está todo por hacer. Donde, aparte de la campaña, se tendría que ocupar, porque nos dimos cuenta nosotros y algunos vecinos de Obrien, donde hay una cámara a la entrada de Obrien y no funciona. Mirá. Y le habla a la gente de seguridad. Digo, si no invertimos en cámaras de seguridad, o ponemos cámaras que después no funcionan, ¿qué nos van a venir a ofrecer ahora en tema seguridad? Me parece que es engrupir a la gente, y estamos hablando con hechos reales. La semana pasada, una vecina fue a hacer una denuncia por la ruptura de un cartel, y en la misma delegación policial le dijeron que la cámara no andaba. Claro, claro. Entonces, digo, y después escuchamos a un secretario de gobierno, precandidato, concejal, hablando de seguridad, con ocho años de gestión. Dejémonos, a ver, dejémonos de jugar, en serio. Pongámonos los pantalones largos y trabajemos. Porque la verdad que en vez de estar haciendo campaña, ya esa cámara tendría que estar funcionando. Por lo menos para decir que tiene un poco de gestión, y mostrársela a los vecinos. Son dos minutos. Te entiendo. Pero a lo que vos me preguntabas, claro que el que dice que llega y le va a aumentar el sueldo a los trabajadores el 100% de un día para el otro, está mintiendo a la gente. Es imposible, no se puede. Pero por eso nosotros hablamos de prioridades. Nosotros decimos, lo que vos decías recién, ¿Cómo podés tener a una planta municipal y exigirle trabajar para tener una ciudad más prolija, más limpia, más ordenada, cuando esa persona tiene la cabeza en otro lado? Porque no le alcanza ni para una semana de comida, entonces, o de pagar impuestos. Porque es bajísimo. Y encima, en las condiciones que se trabaja. Que son, verdaderamente parecemos que estamos en 1810. La pregunta es cómo, Sergio, cómo se puede transformar eso. Hablabas de prioridades. ¿A qué le sacás para darle al empleado municipal? Bueno, cuando se hacen los presupuestos, realmente hay que estar planificado, hay que armar y tratar de que el presupuesto esté acorde a las necesidades de la ciudad. Porque está, y es sabido, hay algunas secretarías que se chocan con montañas de plata y no funcionan. Entonces, con un montón de plata y no funcionan. Y otras, directamente, no tienen presupuesto. Por eso, me parece que partiendo de la base, de que en el armado el presupuesto tiene que ser coherente, para llevar una ciudad adelante, como tiene que estar presupuestado, no puede ser que los trabajadores no tengan dos mudas de ropa al año, con los botines que necesitan, con los guantes que necesitan. Porque después los trabajadores son los más criticados, los que son los culpables de que el trabajo no se haga. Y bueno, trabajá vos seis horas por dos pesos con cincuenta, usando las zapatillas tuyas, tu pantalón. Trabajá vos, a ver si vas. Después es fácil decir, no, porque la gente no quiere trabajar, la gente es vaga. No, no. Primero hay que darle dignidad, hay que darle acompañamiento, hay que darle contención, y darle las herramientas. Yo en esta radio lo he dicho. La conducción es una, ¿sí? Eso es lo que vale, en primera instancia, la conducción. Porque después, para abajo, se ve reflejado la inoperancia de la conducción. Claro, claro. Entonces, hay que ir, y nosotros por eso hablamos de costos políticos, y de tomar decisiones que realmente tienen que ser concretas para ir solucionando esto. Y los problemas de raíz, ¿sí? Porque no podemos andar pintando algunas callecitas o limpiando algunas alcantarillas cuando después, hemos visto hace un mes atrás, hojas que, montañas de hojas por la calle. A ver, no hay nada planificado. Nunca está nada planificado. Por eso vamos a seguir viviendo en una ciudad como la que estamos viviendo. Si realmente no hay una conducción que quiera ir solucionando los problemas de raíz. ¿Sí? Y me decís, este, y, pero, ¿de dónde se saca la plata? Y la verdad es que la plata está. Nada más que está mal distribuida. Y muchas veces, no puesta en prioridades para la sociedad. Yo creo, y lo hemos hablado un montón de veces, con la pista de Skype, que está bárbara, pero no era una prioridad. ¿Sí? Y es mucha plata. Muchos millones de pesos. Entonces, nosotros hablamos de que ahora salen todos porque parece que el polideportivo es el trofeo a conseguir. Hace años que está el polideportivo. No fueron poniéndole ni siquiera 20 ladrillos por año, algo. ¿Cuándo lo van a terminar? El polideportivo es muy importante para la ciudad. Tenemos los chicos, los egresados, que tienen que andar alquilando carpas, ocupándose todo el año de a ver cómo generan recursos para poder alquilar una carpa, teniendo, pudiendo tener ese polideportivo terminado, que es un espacio inmenso. Por ejemplo, para ocuparlo para ese fin también, ¿no? Digo, pero no se piensa, no se planifica, no se le da prioridades. Te doy el ejemplo ese porque es uno de los que más está a la vista. Digo, nosotros tenemos la certeza, la convicción firme de que si tenemos la suerte con el voto de la gente, de poder hacer una opción, de que eso nosotros le vamos a dar una solución momentánea para los egresados, ¿no? Nosotros desde el gobierno vamos a solventar que los chicos no tengan que estar perdiendo tiempo durante el año para generar los recursos mientras no haya un lugar para que los chicos no tengan que hacer esos gastos, ¿no? Porque el lugar está, hay que terminarlo. Pero si nos acordamos, cada dos años en campaña, dejemos de jugar con la gente. Corina, estamos en la recta final, queda lo que queda esta semana y la que viene para tratar de persuadir a las personas, a los ciudadanos con el voto. ¿Con qué mensaje? Con el mensaje que me queda de charlar con muchos vecinos. Los vecinos del Michel dicen, nosotros hemos ido a la municipalidad, está lleno de ratones, acá cerca hubo uno de los casos de jantavirus, me decía una vecina, acá media cuadra. Pero bueno, ya hemos ido, qué sé yo, vienen algunos que nosotros contratamos, algunos que mandan a la municipalidad de vez en cuando, ponen algunos cebos, y qué sé yo, bueno, la vamos pasando. Y los otros vecinos de cerca de la Plaza Güemes dicen, bueno, capaz que en la próxima nos toca a nosotros porque la plaza desde hace unos años que está abandonada y nosotros quisimos juntar pintura para pintar los bancos, pero bueno, si no está iluminada, por ahí se rompe a la noche, pero bueno, la vamos pasando. Y el de la otra cuadra de mi casa dice, bueno, a lo mejor ahora que están todos los políticos en los medios, a lo mejor vienen, vio que pasa la carroza, es Pellegrini, ¿no? Pellegrini más cerca de Hermanos Islas que de la iglesia estoy yo. Pero bueno, pasan, por Pellegrini pasan, pasan las carrozas que parece que fuese un carnaval. Es un desfile de carrozas. Yo no sé cómo será en Gualeguaychú, pero acá le digo que las carrozas han salido todas. Hay menos inversión que en Gualeguaychú, pero sí, día y noche están pasando las carrozas, acá una caja se lleva en la caja, acá una bolsa se lleva en la bolsa, la verde, la blanca, la rosa, la celeste, es una cosa impresionante. Digo, a mí me preocupa cuando uno comienza a acostumbrarse a que no hay otra forma de hacer las cosas, ¿viste? Cuando uno no le busca la vuelta a la tuerca, cuando uno dice, bueno, no entra y no entra, qué sé yo, me fijo, después la dejo sin la tuerca. Y no, y hay otra forma. Y hay otra forma y hay siempre una posibilidad de mirar el vaso o más lleno o más vacío. Yo me quedo pensando que hay una posibilidad de que los representantes nos representen y que en el Consejo Deliberante se debatan ideas, pero se debatan los temas comunes, que los vecinos se acercan y que quedan cajoneados porque le tocan los intereses a algunos de los que están sentados ahí, que son 18. Me estimula pensar que puede haber cuadrillas limpiando los frentes de las casas por el mismo valor de las tasas, limpiando, juntando y llevando. Me estimula pensar que la pista de skate era importante, pero que ahí cerca, además del polideportivo, se lo voy a decir, anoten los precandidatos, por favor, todos anotando lo que voy a decir. Voy a decir que la semana que viene van a... No, ahora, ahora pues no tienen mucho tiempo. Atención a todos y todas. Y si hubiesen destinado, aunque sea algunos millones, digo, en todos estos años, ¿no? Del ahorro que dice Tomasino que hizo y que mandó a la pista de skate. ¿No se le ocurrió el Canal Falcón? Porque el Canal Falcón habla de salud pública, habla de planificación. Si uno va por Bragado y se choca con el hermoso Consejo Deliberante del Centro Cívico, pero camina unos metros más, hay una escuela y al lado un canal, usted me dirá, y no lo hizo nadie. No, señora, no lo hizo nadie. Por eso se lo estoy diciendo. No, pero usted, pero no lo hizo, señora. Y yo no fui la secretaria de Obras Públicas nunca de esta ciudad. Y tampoco fui intendenta. No garpa el canal, Corina. Bueno, pero el Canal Falcón, con, digo, si le ponemos 25 millones, un tramo hacemos, intendente, y 25 a la pista de skate, o 20. ¿Puedo sumar la planta de tratamiento de líquidos cloacales, Corina, que hace, no sé cuántos años que está? Claro. Tampoco garpa, ¿sabés qué, Guillermo? El Consejo Deliberante de la ciudad de Bragado, con 18 miembros, de los cuales algunos y algunas forman parte hoy de esta elección de las PASO. Fíjese en las listas, señora, por favor. No quiso tratar temas como el repudio al femicida de Lucila López. Su mamá llevó 6.000 firmas, 5.000 y pico. No lo quisieron tratar, era solamente una postura, una forma de ponerse de un lado o del otro de la historia. No se pusieron del lado de los derechos, no se pusieron del lado de... No, se rasgaron las vestiduras los señores y señoras concejalas, primero cajoneando, a ver cuál lo escondía más, no quien tengo al lado que lo quiso llevar al recinto de nuevo, y a algunos cercanos le dijimos, Sergio, lo vas a llevar de nuevo, te lo van a cajonear, lo cajonearon, por supuesto. Propios y extraños. Hay un montón de abogados y abogadas adentro del Consejo Deliberante. No se animaron, nunca le respondieron a esa mamá, a Marisa Iturrat, por qué no lo trataron. No sabemos por qué no trataron el tema del agua, sabemos que no lo trataron. No sabemos por qué esto de la ficha limpia, que anda dando vueltas por ahí, pero que todos la conversan, pero pocos la militan. No sabemos o sabemos en realidad. Por eso yo imagino una ciudad en la que crezcan mis hijos, donde algunas cosas se puedan decir sin ponerse colorados, sin tener que estar diciendo, no vamos a decir esto porque nos toca a nosotros, no vamos a decirle al otro porque nos toca a nosotros. Mirá, Guillermo, hay un montón de propuestas. Yo le digo a la gente que nosotros no somos los mismos, y es la verdad. Que nosotros no practicamos el nepotismo, y es la verdad. Nosotros somos los únicos que no tenemos familiares en las listas. No hay familiares de funcionarios en nuestra lista. En las otras sí. Está el yerno, está el hermano y está el marido. El que pueda, que resuelva el acertijo de la mañana. Les tiré tres o cuatro acertijos. Nosotros no tenemos gente de la familia, porque nosotros somos un equipo de trabajo, que piensa que en la educación, desde el consejo escolar, no en lo pedagógico, sino en lo edilicio y en lo estructural, hay una vuelta de tuerca para dar. Nosotros creemos que en la municipalidad hay una vueltaza de tuerca para dar. Que en los espacios públicos hay que trabajar. Que en el turismo hay que trabajar. Que en el deporte hay que trabajar y no hacer el playón de la Carlota y dejarlo abandonado, y después venir y hacer otro, y después tirar pelotas de Nolas Cuaga, y después... No, no, no. Hay que trabajar. Tra-ba-jar. Hay un concejal... Que pareciese a la reta. Sí, claro. Eso lo dice la reta, pero usted sabe que también hay un concejal que es candidato ahora, que tiene en su estado de WhatsApp. Tra-ba-jar. Mirá. ¿Y cuándo? Pregunto yo. Eso es el tema. Nosotros no le queremos vender espejitos de colores a la gente. Le queremos decir que tenemos ganas, que el 13 de agosto tiene la posibilidad de elegir otra opción. Hay muchas, la verdad, es cierto, hay muchas. Nosotros creemos que la nuestra está buena, no porque estamos nosotros, sino porque le hemos puesto a este equipo muchísimas ganas, porque están los proyectos para enriquecer, para hacer, para trabajar, porque están contempladas todas y cada una de las áreas, porque si no pasamos el 13, bueno, quedan las carpetas ahí, qué sé yo. Somos hombres y mujeres de la democracia. Tenemos la gran ilusión de que usted, que nos está mirando y escuchando, va a entrar al cuarto oscuro, se va a quedar un ratito. No importa si es corta, si es larga, si encuentra algunos repetidos. Algunos van con todos. Cualquier colectivo los deja bien. Nosotros somos una opción para Bragado. Y usted ya sabe en qué lugar estamos parados. Somos del campo nacional y popular. Ahí nos va a encontrar. En la derecha nunca. Acá. Bueno, gracias por haber venido. Sergio, te dejo en el final. Veo que tenías ganas o algo ahí por decir. No, simplemente agregarle a lo que decía Corina, que nosotros estamos convencidos que todo pasa por la conducción. Y con este ejemplo que está pasando hoy, creo que qué lindo que sería y qué lindo estaría Bragado, si el trabajo que se viene haciendo en estas últimas dos semanas, en limpieza, en pintura, en arreglar las plazas, en todo, todo, sea durante los cuatro años. Los 365 días del año. ¿Qué es lo que corresponde? No entiendo por qué. Y ahí te das cuenta lo que yo digo. Que todo se basa en la conducción. Porque la conducción ahora sí tiene ganas de trabajar. Entonces se ven los trabajos. Pero después se ve que no tiene ganas. Entonces, ¿quién paga el plato roto? Los trabajadores municipales. Que no quieren trabajar, que no quieren hacer esto. No, es la conducción. Porque las directivas son distintas. Hacemos esto ahora, total, después, cuatro añitos, hacemos la plancha, va, doce, y listo. Vamos a decir las cosas como son. Es la realidad. Entonces, no nos tenemos que dejar engañar más. Esto no va a cambiar. Si no se eligen opciones diferentes, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Nosotros estamos convencidos de que a la gente hay que demostrárselo con hechos. La gente tiene que empezar a cambiar la mentalidad. Si en los próximos cuatro años, el candidato o candidata que sea, que tenga la suerte de estar al frente de los destinos de esta ciudad, no cumplió con lo que prometió, se tiene que ir a la casa. Así, de sencillo. Porque nos siguen engrupiendo. Propios y extraños. Basta. Hay que trabajar por la gente. Hay que trabajar, hay que tomar costos políticos, y hay que tomar decisiones, y hay que planificar una ciudad para los próximos 20 años. Hay que trabajar en consecuencia para que eso suceda. Gracias. Gracias. Gracias.